El pasado nos quedamos con lo aprendido, que ha sido muchísimo, la verdad, muchísimo. Y lo ponemos al servicio de este presente y al servicio del futuro. Pero lo único que nos ocupa y que nos preocupa en estos momentos es el presente, el presente y el futuro inmediato. Y en eso seguimos centrados, con los pies en el suelo, eso sí, aceptando esta realidad que nos toca. Nos toca gestionar tiempos que son difíciles, navegar con temporal, aceptar la situación sin duda es lo primero. Sin lamentos, sin quejas, es lo que tenemos y tenemos que afrontar. ¿Quién imaginaba hace nada el zarpazo de una pandemia que hemos sufrido y que estamos sufriendo? ¿Quién podía imaginar una cruenta guerra en el 2022 aquí al lado, en Europa? ¿O quién podía imaginar que toda una Alemania esté preocupada por el frío que puedan pasar sus mujeres y hombres en invierno? Bueno, pues son ejemplos que nos retratan este incierto momento que estamos viviendo. Que ratifican que las crisis y los problemas forman parte del día a día. Esto es lo que tenemos. Pero también forman parte de la evolución. Porque es la superación de esas crisis, esos problemas, los que sin duda nos hacen mejores. Crecemos y avanzamos a base de superar ese tipo de problemas. Y no cabe otra solución que, como he dicho, seguir adelante. Ahorrera. Y hoy reafirmo nuestro compromiso de salir adelante. De seguir mejorando el territorio, seguir mejorando Vizcaya. Siempre, pase lo que pase, pese a todo. Verás, ahorrera. Ahorrera beti. Urtengo gara. Dudarik estaukat. Onetan ere. Urtengo gareala. Ahorretik ere. Era kutsi. Dogulako gisarteonek. Solo conozco una forma de hacerlo, además. Solo se hace haciendo. Haciendo. Las intenciones o las palabras por sí solas no sirven. Solo se cambia con proyectos. Se transforman. Las acciones son las que transforman. Seguimos siendo una diputación de acción y de proyectos. Y la única palabra que nos preocupa es la palabra cumplida. Cumplir la palabra. Hemos hecho mucho. Pero todavía vamos a hacer más. Y en esto también es palabra. Nuestra palabra, mi palabra, la de la Diputación Foral de Vizcaya. Y todo con un único objetivo. Mejorar Vizcaya. Mejorar la calidad de vida de las personas que vivimos aquí. Dejar una Vizcaya mejor para las próximas generaciones. Ese norte ni ha cambiado ni va a cambiar. Ahí vamos. Y ahí vamos a seguir yendo. De la mano siempre de una buena gestión económica. Con rigor y con visión. Esa es marca de la casa. Para poder decir muchos años lo que hoy podemos decir. Que pese a todo, pese a todo, la situación económica de Vizcaya es buena. Y que pese a todo, Vizcaya sigue siendo un territorio serio, estable y solvente. ¡Gracias! 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 De disponer de remanentes. De un dinero extra que solo tiene un destino. Un único destino. Mejorar Vizcaya. Mejorar el territorio. Más todavía. 400 millones de euros más este año para todo el territorio. Con proyectos e inversiones en todas, todas las comarcas. Proyectos e inversiones estratégicos. Como los primeros 40 millones que esta diputación destina al Guggen Gernica, Guggen Urdaibay. Proyecto con el que también se compromete el Gobierno Central a través de los fondos europeos. Compromiso que se articulará en un protocolo firmado por la vicepresidenta Teresa Rivera. Como la apuesta decidida por construir un túnel en Solluve que facilite la conexión rápida y cómoda de la metrópoli con Urdaibay. 65 millones de euros de inversión. Como la iniciada ya cobertura de la avanzada, como conocéis, en Leyoa. Como la variante de Gernica, dando también un paso al frente para su ejecución. Como la transformación del sistema de cuidados, incrementando todavía más la inversión prevista para acelerar la conversión de las residencias en unidades convivenciales lo más parecidas a un hogar, a una familia. Creando nuevos centros de referencia comarcales públicos. Como la compra de pisos para ayudar a personas con problemas, para que mejoren en sus proyectos de autonomía personal. O como la apuesta por la eficiencia energética, la cultura, el primer sector. Proyectos que quedan totalmente garantizados por estos remanentes y por esta gestión económica. Bueno, he hablado de proyectos importantes. Pero, sin duda, los proyectos más importantes sois, somos las personas. Personas muchas que sufren con la subida de precios. A quienes aprieta mucho cuánto se ha encarecido la vida. Tenemos a nuestra gente también en mente. Pero no solamente en mente. Las instituciones vascas, bajo el liderazgo de Lendakari, estamos analizando soluciones para ayudar a todas esas personas. A nuestra sociedad, para ayudarles con el alza del coste de la vida, para ayudar con la economía familiar, con el día a día de los hogares. Eso es, maigan ean farther ganaderos. So equivalen a las instituciones vascas. De hecho, con la economía fiscal, el fromau, estudiar con el Poder Fabiac respectfully los colectivos. A mecer anual. En eso todo estamos. En todo esto estamos. Pero no estamos solos. Afortunadamente, en este partido no lo está jugando solo la Diputación Foral de Vizcaya. No lo juegan solo las instituciones vascas. Este partido lo jugamos todas y todos. Y el resultado de este partido depende de la actitud de todas y de todos. Sabéis bien, los entrenadores suelen hablar de la importancia de leer el partido, de analizar cada minuto, analizar cada momento y tomar en ese momento la mejor decisión. Bueno, apelo a todos los agentes, a todas y a todos, a leer este partido. A reflexionar sobre este momento. A valorar la realidad que vivimos y que podemos vivir. Y a tomar, lógicamente, las mejores decisiones personales, pero también las colectivas. Y apelo a decidir si es tiempo de otoños calientes, de huelgas, de conflictos, de bronca, o si es tiempo de todo lo contrario. Es tiempo de seguir trabajando, de ser prudentes, de capear juntas y juntos este temporal. Y de no poner en riesgo nada, nada de lo que hemos conseguido hasta este momento. Es tiempo de, cada vez, mejorar desde el acuerdo y desde el compromiso. Insisto en que esa decisión está en manos de todas y de todos. Y de no poner en riesgo. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!